El maná es una fuente de energía que sirve para que los campeones no puedan presionar al enemigo para siempre y tengan que darle un respiro de vez en cuando. Ya sea porque se les acabó el maná y deben volver a base dejando de cosechar una o dos oleas de sus tipos en paz, o porque están cuidando ese poquito que les queda para no quebrarles protegidos, cuando se acaba el maná las cosas se calman. Hoy veremos cambios al maná y a unos cuantos magos que se verán afectados, pero no se preocupen porque estamos aquí para informarlos. Desde hace tiempo que los magos han podido usar hechizos a diestra y siniestra gracias a que sus construcciones les brindan abundante maná. Saber cuándo errar este recurso también es parte del juego, por lo que tenemos varios cambios. Empecemos con su objeto favorito, la sortista de Doran, la cual hace daño adicional contra súbditos en vez de devolver maná al matarlos, mientras que su regeneración de maná ahora es tifa. Como este objeto es comprado por prácticamente todos los magos, también tenemos ajustes compensatorios para ellos. Lamentablemente son demasiados para cubrirlos aquí, aunque siempre tienen las notas del parche, pero en general van así. Los magos ahora tienen más maná en sus primeros niveles, pero menos a medida que suben de nivel. Cuidado con quedarte sin poder lanzar habilidades antes de las peleas de equipo. La sortija no es el único objeto que ajustamos, pero nuevamente son muchos cambios como para un solo video. Así que haremos lo que hacemos mejor. Les haremos un resumen. Los objetos dedicados a dar maná ahora dan un poco menos. Los objetos dedicados a dar poder de habilidad ahora dan un poco más. Y algunos tienen cambios en sus componentes. Como buenos loleros que son, saben que pueden visitar las letras del parche para leer cada detalle específico y para lanzar esa información en carreras y partidas. Empecemos con los cambios a campeones. La singularidad brillante de Lux es una habilidad fácil de apuntar y difícil de esquivar. Por eso sus habilidades están balanceadas pensando en que casi todas sus C van a dañar a sus oponentes. Y es por eso que tiene enfriamientos largos y altos costos de maná. Queremos que esta chica se sienta poderosa aun cuando no tenga su E disponible. Y en este caso eso significa debilitar esta habilidad achicando su radio y haciendo que el proyectil sea más lento. Pero a cambio mejoramos sus habilidades no definitivas. Más daño en su Q, mejores escudos en su W y menor enfriamiento de Q y E. Lux necesitará más habilidad para desgastar al enemigo con explosiones luminosas. Pero podrá hacer jugadas a intercambios de daño más a menudo. Siendo una de las magas más poderosas en un 1 contra 1, sentimos que el daño de Syndra podría ser más intenso. No se asusten, no queremos volver a ver cómo explota enemigos con solo usar su R. Pero nos parece que si vamos a hacer más difícil acumular esferas, podemos darle una mejora compensatoria. Es por eso que ahora al potenciar esfera oscura con su pasiva, Syndra hace más daño contra campeones en vez de extender su duración por un par de segundos. Cuidado cuando llegue a nivel 9, ya que ese daño extra puede ser la diferencia entre un asesinato o una pantalla gris. Aunque a Kenen no le importan los cambios al mana, tenemos otro cambio que sí le va a importar mucho. Ahora, después de usar su E, en vez de mantener sus bonos defensivos, ganará velocidad de ataque. Kenen es inusual entre nuestros magos, ya que el uso de sus básicos es extremadamente importante por la pasiva de tensión eléctrica. Por eso, junto con mejorar su E, aumentamos el daño de su W. Aparte de mejorar el desempeño de Kenen el mago, este cambio también puede aumentar bastante el daño de Kenen tirador. Así que no se sorprendan si vuelvan a ver un Kenen salvaje en el carril inferior. Ahora, tenemos cambios pequeñitos para ayudar a estos dos magos. Para Kasadin, mejoramos el escudo que gana cuando lanza su Q para que sufra un poco menos la fase de líneas y pueda intercambiar daño con sus oponentes sin salir siempre perdiendo por ser de melee. Y por último, queremos mejorar el poder ofensivo de zona, pero solo cuando está lo suficientemente cerca como para que sus oponentes puedan atacarla de vuelta. Así que aumentamos tanto su daño de ataque como el daño de su pasiva. Una última cosa antes de irnos. En general, los tiradores tienen más ventaja de la que debieran cuando se trata de derribar torretas. Y como este es un video de magos, vamos a darles una ayudita. Los campeones magos que ataquen torretas con sus ataques básicos ahora harán más daño contra estas. Y su daño será completamente mágico. Esto es bueno si es que tienes una instrucción mágica. No queremos aburrirlos con detalles, pero sí tenemos que avisarlos. Tanto el varón como el heraldo están siendo mejorados. El varón ahora será más difícil de matar, haciéndole más daño al equipo que lo ataque, pero menos al campeón que lo tanquea. Y el heraldo recibirá menos daño de cargar contra una torreta, pero más cuando le pegan en el ojo. Y eso fue todo por este capítulo, queridos invocadores. Como pueden ver, este parche no está tan intenso como el anterior, pero si están atentos, podrían sacar ventaja ocupando la información a su favor. De pronto, probar estrategias nuevas con su mago favorito no estaría nada de mal para acarrear esa partida. Gracias por actualizarte con nosotros. Más de 8.9 por este lado con la segunda parte de tanques, tiradores y... Y por acá respondimos, ¿qué es el meta? Yo soy una pancha y esto fue Actualizando.